Buenas noches, hola que tal a todos chicos y chicas, mi nombre es Gabriel Blanco, quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente que es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y contarto contigo los conocimientos adquiridos, porque por dos razones fundamentales, la primera que trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y la segunda porque quiero inspirarte, inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos sus sueños por eso me ves aquí, todos los días haciendo este reto de inspiración hoy, como ganar dinero con tu conocimiento, a quien le gustaría ganar dinero con lo que ya sabe bueno, déjame aquí en tus comentarios y te voy a hablar un poquito al respecto del libro de hoy que se llama Intellectual Capital, Capital Intelectual de Thomas Stewart y también, hablamos también sobre como ganar dinero con tu conocimiento ¿a quién le gustaría eso? Paola, Esteban, Saúl, David, Frank, saludos buenas noches y gracias por transmitir, dice Armando Fernández así es, queremos inspirar a miles de personas en el mundo y ayudarles a generar más ingresos quiero tener ingresos con Hotmart, ¿qué me recomiendas? dice Manuela pues bueno, dinero con Hotmart, nuestro programa que te enseña cómo generar ganancias con Hotmart una plataforma que viene fuerte en el mundo de Latinoamérica bien, entonces te decía, primero que nada, saludos Rush Sanks, ¿cómo estás? qué placer, vale, qué gusto saludarte, Daniel también hay tres tipos de capital, dice, capital humano, capital estructural y capital clientelar capital humano, capital estructural y capital clientelar digamos que tú quieres ganar dinero con tus conocimientos una cosa de la cual me vas a ver hablar mucho en las próximas semanas es sobre cómo ganar dinero siendo un coach ¿por qué? porque ganar dinero siendo un coach te permite obtener grandes ingresos con los conocimientos que ya tienes y sin salir de tu casa puedes estar de vacaciones, puedes estar en tu casa, puedes estar en la oficina puedes estar en un café y aún así generando ingresos por las sesiones de asesoría personalizada que haces por medio de las redes puedes utilizar las redes para conseguir clientes ya no uses esas técnicas antiguas como hacían los coaches y terapeutas anteriormente rentar una oficina y esperar a que los clientes llegaran ya no utilices esas técnicas, ahora puedes usar las redes sociales el capital está en la mente, ya pasó la era industrial ya pasó la era de la información ahora estamos en la era de saber utilizar el cerebro para generar ingresos y tú puedes utilizar tus conocimientos te voy a poner algunos ejemplos si tú eres entrenador de gimnasio puedes ganar dinero haciendo asesorías sobre entrenamiento para subir masa muscular, para bajar de peso, etc. si tú sabes de meditación entonces puedes ganar dinero enseñándole a otros cómo hacer meditación mediante sesiones personalizadas de coaching y programas enteros que le ayuden a encontrar una meta específica si tú por ejemplo eres como en mi caso que sabes vender y hacer negocios bueno le enseñas a otros cómo hacer negocios y mediante programas de coaching generas ingresos de estos puedes obtener tú también haciendo esta profesión del coaching ¿cómo lo logras? muy sencillo primero que nada escoge algo que sólo tú puedas hacer y que le ayude a otros esa es la mejor manera de ganar dinero algo que tú puedas hacer y que le ayude a otros entonces ¿qué vas a hacer? cobrarles claramente por ayudarles a lograr un resultado ya sea este bajar de peso, ser más felices, tener confianza en sí mismos conquistar a una chica, conquistar a un chico ganar más dinero, tener tu página en internet, posicionarte en las redes sociales cualquier cosa que tú sepas la puedes vender a otros a cambio de dinero a cambio de dinero chicos saludos Isaías una pregunta si trabajo en lavandería, lavado de ropa dice Isaías bueno te recomiendo que busques más conocimientos por eso decimos el tema de hoy cómo ganar dinero con tus conocimientos busca conocimientos que te permitan cobrar y que la gente les interese a la gente le interesa la salud, el dinero, el amor, verse mejor, encontrar pareja llevarse bien con su pareja, sentir seguridad en sí mismos no dudar de sí mismos eso es lo que le interesa a la gente si solo sé lavandería como un ejemplo ¿cómo puedo hacer dinero enseñando? ¿a qué te refieres? no sé qué es lavandería Isaías pero te recomiendo que aprendas algo que le interese más a la gente que este tema por ejemplo pero si tú eres dueño de una lavandería te voy a poner un ejemplo de uno de mis mentores que se llama Joe Polish este mentor se hizo millonario haciendo y enseñando a otros que eran carpenters no sé cómo se llama eso son los que hacen alfombras los que ponen alfombras él tenía un negocio de poner alfombras y les enseñaba a otros cómo ganar dinero en su negocio de alfombras y literalmente se hizo millonario enseñándoles a otros carpenters cómo ganar dinero con su negocio de alfombras es una cosa que se me ocurre tú les puedes enseñar a otras personas que tengan una lavandería cómo ganar dinero con su negocio de lavandería si tú tienes determinación si tú eres inteligente y sabes vender puedes hacer dinero absolutamente con lo que tú deseas porque estamos y de eso habla el libro de hoy Capital Intelectual en la era del intelecto en la era del conocimiento si tú tienes más conocimiento y sabes cómo llevarlo a la gente vas a tener tremendos resultados ¿te gusta este conocimiento? cuéntame ¿con qué conocimiento tú podrías generar ingresos? piénsalo por tan solo un momento ayer por ejemplo estaba hablando con una chica que es modelo y además de modelo es maquillista ella puede generar ingresos enseñándole a otros a otras modelos cómo mejorar en su profesión de modelos y también puede ganar dinero enseñándole a otros cómo mejorar en su profesión de maquillaje y generar más ingresos quiero tener ingresos con Hotmart ¿qué me recomiendas? dice Yasmani mándame un mensaje o adquiere dinero con Hotmart.com dinero con Hotmart.com y ahí vas a conocer cómo generar ingresos con Hotmart ¿sí? Saúl, hola ¿qué opinas sobre el empleo fijo? que es muy bueno que es muy bueno si tú no tienes un negocio te genera ingresos todos los meses todos los meses lo único que tienes que hacer es prestar atención hacer, seguir instrucciones y tú tienes un empleo un ingreso fijo todos los meses mientras que si eres empresario no tienes un ingreso fijo todos los meses solo la gente más inteligente del mundo puede ser empresario porque te lo digo una vez más no todos los meses ganas dinero tú te lo tienes que inventar nadie te va a decir qué hay que hacer y tienes que ser muy inteligente así que el empleo fijo para la masa para la gran mayoría de personas es muy recomendable no todo el mundo tiene la inteligencia la capacidad la perseverancia y el talento para ser un empresario para el resto por supuesto que hay un empleo fijo y no es nada nada malo porque todos los meses ganan dinero de seguro cuando lo sacan les dan un montón de dinero tengo un amigo por ejemplo que le dieron como 50 mil dólares por haberse salido de su trabajo o más bien porque lo sacaron no sé bien y les dan prestaciones y les dan premios y les dan trofeos de todo de todo de todo señores el empleo fijo es para vagos dice César bueno fascinante tu opinión quiero tener ingresos con Hotmart bueno ya te lo dije si nuestro programa dinero con Hotmart de hecho hay una versión gratuita si tú vas a dinero con Hotmart.com ahí puedes conocer una versión gratuita de nuestros programas el empleo fijo es para vagos dice César bueno me parece fascinante ahora que más te recomiendo si quieres ganar dinero con tus conocimientos posicionar tu marca en las redes sociales si logras posicionar tu marca en las redes sociales vas a tener clientes 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 llegando dispuestos a pagarte si no logras posicionar tu marca en las redes sociales por más que trates de conseguir clientes nadie te va a querer pagar solo tus amigos tus conocidos los referidos pero es un mercado muy pequeño necesitas posicionarte en las redes para que la gente te conozca y diga ah esta persona si 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 quiero trabajar que consejo doy para las ventas bueno promueve más fuerte promueve más fuerte y eso te va a hacer ganar más dinero ventas por internet promueve en facebook instagram youtube y whatsapp facebook instagram youtube y whatsapp son las cosas que más te recomiendo analía patricia javier mateo césar saludos a toda la gente que ya se va conectando en esta noche como puedes expandir mi negocio de bienes raíces o potenciar mis ingresos sobre este giro cuéntame un poquito más de tu negocio de bienes raíces si te refieres a que tu negocio de bienes raíces es que ya tienes una franquicia por ejemplo de una de las más grandes distribuidoras de bienes raíces o si tú consigues propiedades cuantas propiedades tienes puedes aumentar la cantidad de propiedades que tienes disponibles a la venta o si no tienes vendedores puedes conseguir más vendedores si ya tienes vendedores y no venden puedes hacer que vendan más si tienes vendedores y no tienes gente puedes hacer que tengas más gente preguntando por tus propiedades ahí hay 4 o 5 ideas para que aumentes tu negocio seguramente si las implementas todas puedes hacer más dinero si tus sistemas no están funcionando bien puedes mejorar tus sistemas etcétera etcétera Luis Torres saludos de Colombia dice que consejos para mejorar la marca personal como coach promueve más seguramente mucha de la gente que me dice hey que puedo hacer para ganar más dinero haz una transmisión por día no la hacen pon más publicidad en tus redes no lo hacen pon más posts y publicaciones en tus redes no lo hacen haz marketing diferente no lo hacen haz todo lo que te dije anteriormente eso tienes que hacer y posiciones tu marca sin embargo te voy a comentar que a partir de mañana vamos a estar regalando un webinario en donde hablamos de los 16 pasos para ser un coach exitoso como el pre lanzamiento de nuestro programa y coach este nuevo programa internet coach les va a enseñar a toda la gente que quiera generar ingresos por internet como coach los 16 pasos en nuestro sistema para generar ingresos a quien le gustaría ganar dinero como coach déjame aquí en los comentarios y dime yo quiero ser un coach saludos Rolly saludos Charlie de hecho vamos a hacer un desafío ahí para toda la gente que sea parte de esto y vamos a ver quien gana más dinero como coach en los próximos no se 30, 60, 90 días tengo una inmobiliaria dice yo coordino el negocio tengo vendedores yo los consigo bueno César que te parecen los consejos que te acabo de comentar mejora tu marketing mejora tu marca mejora tu publicidad mejora tu conversión mejora bueno ya tienes vendedores Rush una pregunta como puedo posicionar un video en youtube o viralizarlo Rush escriba un mensaje por favor tenemos un programa que se llama youtube SEO este programa te muestra todos los pasos para poder posicionar tus videos y viralizarlos y tenerlos en primer lugar mándame por favor un mensaje privado porque ahí te voy a enseñar como puedes posicionar tus videos en youtube como viste estamos en la era del intelecto en la era del conocimiento eso es lo que más dinero te puede hacer usar el conocimiento para generar ingresos consejos para hacer marketing muy potente al público haz videos haz cosas diferentes haz lo que nadie está dispuesto a hacer SAS dice César Charles Torren Gabo que curso me puedes vender para crear videos en youtube youtube SEO César mándame un mensaje y con todo el gusto del mundo te enseñamos como posicionar tus videos y como generar grandes ingresos bueno César mándame un mensaje y por supuesto que te ayudamos a ser coach y a ganar más dinero con tus redes como lo es youtube bueno que te ha parecido la transmisión de hoy la reflexión es que tienes que usar los conocimientos para generar ingresos si quieres ser un coach prepárate porque en esta semana completa esta es la semana del coach vamos a estarte enseñando como ser un coach y generar ingresos en todas nuestras transmisiones así que no te pierdes ninguna activa la campanita no se ni como se hace por eso nunca lo digo pero activa la campanita o estate atento porque todos los días transmitimos aquí y te enseñamos más y más y más cosas algo que te tengo que decir muy importante estamos por llegar al episodio 600 del club de la mente así es de seguro ya hicimos un récord guinness de leer 600 libros y compartir en 600 transmisiones esto muy feliz muy emocionado como tú no te imaginas mucha gente ha cambiado sus vidas mucha gente ha ganado dinero ¿por qué? porque a un loco un día se le ocurrió hacer el club de la mente y compartir con todo el mundo sus conocimientos hay gente que dice sí, sí, yo soy trabajadora sí, sí, yo soy disciplinada bueno haz mil días una sola cosa y entonces te creo que eres disciplinada un abrazo para todos hasta mañana dale compartir por favor a la transmisión para que veamos a más personas hasta la próxima hasta la próxima